Bueno, ahí tenemos a Tono, ¿ven? Ya preparó lo que es los frijolitos. Tono está sudando a chorros. Sus, mírenlo. Tono, mira para acá. Ay, no, nunca había visto a Tono así. Pero ven. Ay, no, parellando. Ya se ganó de 100, Tono. Y comprobamos que sí. Que sí puede cocinar. Yo también le doy un 10 de 10. Y Colocha, yo pensé que Tono iba a decir, muchachas, continúen. No, sino que él donde agarró de cocinar los frijoles hasta que terminó. Es que él había dicho para mí. Pues eso dije yo. Yo estaba esperando a que él dijera, bueno, chiqui, continúe usted. Pero no, yo solo estaba viendo. Si no, no los hubiera hecho yo. Sí, es cierto. Y así si no les gusta, píchenla en contra de todo a mí. Ah, no. Pero, vámonos para mí. Ya te vas. Porque es calor, por mí. La verdad que sí. Hay mucho calor. Bien, pañado. Bueno. Bueno. Ya está. Entonces, amigos, así continuamos. Ahorita vamos a servirle la comida a los niños, ¿va? Sí. Y recién salido del comalio. Así es, yo. Desde el fuego. Yo voy a jalar. Ahí va Tono. Hola, Tono. Es que Tono está sudando ustedes. Porque el día siguiente, este... Está calentón. Por el fuego. Por el fuego. Es que aquí está caliente. Es que como está bajito, también. Mira, ahí casi topo, mira. Ajá. Yo también, ¿ve? Nada. Entonces, bueno, nosotros pues con Ano y Tono estamos sirviendo. Colocha está grabando. Yo estoy grabando. Hoy me tocaba grabar a mí. No, 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 no. Y si así, ¿ve? Quizás ahí se ha desprendido un poquito. Ahora vamos a probar cómo cocino. Es que así, ¿se ve? O sea, Tono cocinó. Así, ¿se ve? Y dejé el cucharón aquí. Ahora voy a servir así porque ya que ya no me caiga otra gotita. Otra gotita. Otra gotita era gotota. No, pero sí no fue intencional, chiqui. La verdad, solo fue que... Ahí tengo una blusa de chiqui, ahí se limpia. Y quería probar su piecito, el frijol. Por ahí eso se ponte solo uno. De plano tenía hambre y chiqui. Ahí va Tono, ven. Oña Consuelo, venga a sentarse. Venga a sentarse, Oña Consuelo. Ahí va Tono. Ah, los niños ya están comiendo. ¿Y su cafecito calicero? Ahí están, ven. Tú te lo dijiste la bocha. Eso ya no tiene. Esto ya tiene. Eso ya no tiene, nene. ¿Dónde hay más todavía? Eso no. Vamos a ver de los otros. ¿Cómo es, nene? ¿Les gustó la comidita? Sí. ¿Y a usted, nene, le gustó? Sí. A tú, chica. ¿Y a usted, nena? Está deliciosa. Deliciosa, ¿verdad? Ah, ahí viene Doña Consuelo. Doña Consuelo, venga a comer. Gracias. Aquí está su comidita. Aprove. Las tortillas ya están, va. Dice que sí cocinan rico y seron niños. Sí. ¿Cuál es su comida? Vaya chiqui, gracias. Y este es el mío. Lo voy a poner para mi. Sí, para mi otro. Ese es el mío. ¿Están picados los frijoles? Sí. Sí cocina a tono, bien. No, ya hay tortillas, come. Bueno, nosotros aquí nos vamos a sentar a la parte de los niños. Sí. Nosotros también. Doña Consuelo, ¿dónde se va a sentar usted? Ahí, ve. Ese es de ella. Sí. Aprovecho, niños. Yo me voy a sentar a la parte de la Alejandra. ¿Alejandra, es a usted más? Ella sí no se chivea, la otra sí se chivea. Ella sí no. Ella sí, Alejandra, desayunen, coman. Ahí va el árbol, ahí nos vamos a poner todo. Ya me lo traje, cerquita. Cerquita, cerquita vamos. ¿Y si ya le das una silla? ¿Vaya chiqui, gracias. Llevaré de una de esas. ¿Les gusta el desayuno, muchachos? ¿Está rico? Gracias. ¿Está bueno el desayuno? ¿Está bueno? Mira, Jonathan, sí, dice. ¿Te gustó el desayuno, Jonathan? ¿A Jonathan le gusta cómo cocinamos? Hola, Jonathan. Ah, sí, Jonathan. Para darle sabor. ¿Te gustó la comida? ¿Te gusta? Sí, sí. ¿Cómo se cae, Jonathan? Ahí está, Oña Consuelo. ¿Cómo, Oña Consuelo? Gracias. ¿Desayuno, Oña Consuelo? Gracias. Bueno, pues, entonces, este, finalizamos de desayunar, ¿verdad, Oña Consuelo? Ya los niños, pues, este, gracias a Dios ya comieron. Y, pues, Alejandra, contanos cómo, cómo, este, sentiste la comida. ¿Te agradó? Sí. Estaba rica. Ajá. Y el Luis, José, ¿va? José, ¿estaba buena la comida, papá? Sí, estaba muy deliciosa. Ajá, la fuchica. ¿Te gustó el huevo o el frijol? Las dos cosas. Ajá, la gran fuchica. ¿Va, qué más los frijoles? No, más los huevos, ¿verdad? No, los frijoles estaban buenos. ¿Cuál, cuál más? ¿El huevo o los huevos? ¿Los frijoles, va? Las dos cosas. Ah. ¡Ah! ¿Quién no come frijoles, de verdad? Ajá, la gran chucha. En todos sus amigos. No, yo creo que estaban ricos las dos cosas. A mí me gustó. Va, que estaban deliciosos, va. Tenía buen toque. Un toque especial. Porque tenía cebollitos. Es que estaba hecho con amor, va. Ajá, me llega. Es que las cosas con amor, cuando se hacen. Salen más ricas. Sí, sí. Salen más ricas. ¿Qué vamos a comer hoy? Este, frijolitos, nada más. ¿Frijolitos? Está dura la situación ahorita, José. Sí, sí. Está duro, no hay trabajo, cuesta. Él se va a trabajar para así, días cocidas, días salón y así. Solo para ir comiendo diario. Exacto. Que consiguieron trabajo ahorita, hijo, no hombre. Y más en estas fechas. Ajá. Que ni zafra. ¿Y él se mete a la zafra? Sí. Yo digo de que por eso dicen las personas que cuando ya viene la zafra, puchica, ya vienen los tiempos. Ajá, ¿para qué se hace? Sí. Porque hay trabajo para la mayoría casi. Para la mayoría. Hay jornaleros, cortadores de caña. La gente se queda así como que... Sí, porque no tienen ni una fuente de ingreso. No tienen ni uno ni para comer. Hoy todavía quedan de dos a tres meses muertos. Sí, todavía. Sí pues. El maíz más duro que siento yo sería septiembre. Y hay quienes que sí van a la bananera a trabajar, pero a veces como que ya no lo reciben porque saben de que solo van a hacer un tiempo. Vaya ahí, por el tiempo del cañal pues... Vuelven otra vez, exacto. Y entonces como que no muy los quiere agarrar la finca. Es cierto. Eso sí es cierto. Pues la verdad que se torna bastante complicado porque para uno que anda viviendo al día, o sea, de lo que gana al día se lo come es bastante complicado. Porque el día que uno no trabaja, ¿qué? ¿Qué va a comer uno? No hay nada. Ahí sí que no hay nada. Y a veces uno se la rebusca, pero hay unos días. No es que los días sean malos, sino que uno no encuentra, ¿verdad? Y también a veces uno va a hacer así como a pedir fia, o va, pero ¿de dónde después? Ajá, eso es la pena también, ¿verdad? Sí dan, pero ya es la hora cuando ya sube más. Ajá. Se torna bastante difícil. Y si vienen todos los gastos de septiembre, ahorita va a ser. Sí. Ahí vienen otros gastos. Ay. Uniformes, zapatos. Sí, ahorita aquí en la escuela, pues como en este mes de agosto es el aniversario de la escuela, ahorita están obligando a todos los niños que tienen que hacer disfraz. Ajá, porque ellos hacen un desfile de disfraz, y todos los niños tienen que ir disfrazados, supuestamente esos son puntos. Exacto. Sí, son puntos. Ajá. Entonces ellos tienen que, pónganle que si uno tiene pisto va a alquilar un disfraz, y si uno no tiene, pues lo tiene que hacer de material reciclable. Ajá. De cartón y todo lo demás. ¿Van a hacer ustedes? ¿Sus trajes? Pensadlo estamos, porque no hay dinero. O sea, de que desfile no va a haber. Es que está el desfile ahorita de aniversario de la escuela, y está el desfile del 15 de septiembre. Ajá. Más que todo dos cosas. Sí, dos cosas. Porque ella me estaba diciendo que le dijeron de que si quería salir de batonista, pero el vestido de batonista está a 165. Ajá. ¿Está caro eso? Sí. Así lo están haciendo, entonces yo le digo que no, porque la verdad es que no hay tinta, listo, le digo yo, y entonces no, no se puede. Sí, pues no se puede, pues es cierto. Y ahorita si no salen de así, pues como usted dice, le bajan puntos. Le bajan puntos, o sea. Sí, lo más fregado es que todos los niños, ¿verdad? Sí, todos. Todos tienen que... Y son cuatro los que tienen usted ahorita. Son cuatro, ¿verdad? ¿Y han pensado en algún tipo de disfraz ahorita para el aniversario? Este, no. ¿Qué nivel de disfraces son? Cualquiera. Cualquiera. Por ejemplo, un monito, un tigrito, este, un panda. Ajá. ¿Usted sería bueno, de ejemplo, ir a visitar pacas? En las pacas ahí se encuentran disfraces. Sí. Y no son caros usted, 25, 20 quetzales suelen estar a veces, ¿verdad? Pero en el norte ya son cuatro. Ya son cuatro. Ya son cuatro. 200 quetzales en disfraces los gastan. O 300. Y conseguir 200 quetzales ahorita. Sí, porque en pacas sí hay cositas. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí. Sí. Sí.